Bienvenidos a este el mejor canal informativo noticias al día. Gracias por estar acá. Antes de empezar, los invito rápidamente a suscribirse a este canal y activar la campana si quieren estar bien informados de lo que pasa a última hora. COVID-19. Estados Unidos baja número de decesos, pero es el país más golpeado. El país registró 1.015 decesos por coronavirus en 24 horas, la cifra más baja del último mes. Antes de continuar con esta noticia, con esta información, los invito a dejar un comentario en este video y un me gusta también, muy importante. De antemano, muchas gracias. Estados Unidos alcanzó este lunes la cifra de 1.178.906 casos confirmados de COVID-19 y la de 68.689 decesos, de acuerdo con el recuento independiente de la Universidad Johns Hopkins. Estos datos a las 20 horas local afirman a Estados Unidos como el país más golpeado del planeta, con diferencia por la pandemia originada en Wuhan, China, por delante de España, Italia y Reino Unido. Del total de casos confirmados se han recuperado unos 185.000, por lo que siguen activos más de 925.000. El estado de Nueva York, con casi 325.000 casos, más que ninguna otra nación en el mundo, y casi 25.000 decesos sigue siendo el epicentro del COVID-19 en Estados Unidos. Solo en la ciudad de Nueva York se han ido a causa de la pandemia 19.057 personas. Otros brotes importantes del virus se han dado en el vecino Nueva Jersey, con 128.269 casos y 7.910 decesos. En Massachusetts, 69.087 y 4.090. O en Michigan, con 43.950 contagios confirmados y 4.135 decesos. El balance total de decesos, 68.689, sigue por debajo de las estimaciones iniciales de la Casa Blanca, que proyectó en el mejor de los casos entre 100.000 y 240.000 decesos, pero ha superado ya las estimaciones más optimistas que hizo a posteriori el presidente Donald Trump, de entre 50.000 y 60.000. Este domingo, sin embargo, el presidente admitió que el total estará entre 75.000 y 100.000. La cifra en realidad podría ser mucho mayor si se cumplen las nuevas proyecciones de los centros para el control y la prevención de enfermedades, por siglas en inglés. Reveladas este lunes por medios estadounidenses, los CDC trabajan con un escenario para el 1 de junio de 3.000 decesos diarios en comparación con las de 2.000 actuales, como resultado de las medidas de reapertura económica y social que están dando en grandes zonas del país. ¿Qué opinan de esta noticia? Nuevamente los invito a suscribirse. Esta es una información corta, información rápida de Estados Unidos. Los invito también a activar la campana de notificaciones. Si quieren estar al tanto de la noticia, recuerden comentar y dejar un me gusta. Gracias por estar acá. Esto es Noticias al Día. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.